La pregunta no es en qué está fallando nuestra constitución, sino en qué están fallando las personas que detentan el poder público, traicionando el fundamento de nuestra carta magna, que justamente es la justicia. En Movimiento Ciudadano no compartimos la idea de que nuestra constitución está rebasada o es obsoleta. Nosotros observamos que las grandes deficiencias de nuestro sistema político, las grandes promesas incumplidas de nuestro Estado y las profundas inequidades que han perpetuado nuestra forma de organización política, son producto de un conjunto de arreglos institucionales, de redes de complicidad y de reglas no escritas, perpetuadas a lo largo del tiempo por un régimen que ha sido esencialmente funcional a un sistema de privilegios. Muchos han contribuido a pervertir y derrumbar estos principios. A casi una centuria de la constitución de Querétaro, el espíritu fundamental que debemos de tener para renovar la vida pública de México y para recuperar la dignidad de la política, consiste en devolverles a los ciudadanos su papel en la toma de decisiones y en la limpia del poder público. Hoy tenemos la oportunidad de contribuir a hacerlo tal como lo buscaron los constituyentes de 1917, tendiendo un puente entre los objetivos del presente y las aspiraciones del porvenio. Muchas gracias. Movimiento Ciudadano